La, 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 la... Cuando quieras llenarte de emociones Ven a mí Cuando quieras calmar tus ansiedades Ven a mí No te engañes, yo soy quien te conoce Soy quien sabe cómo realmente sientes Son mis besos los únicos que llenan Las ansias que hay en ti Cuando quieras sentirte en este mundo Ven a mí No malgastes el tiempo que muy junto Debiéramos vivir Donde quiera que estés Quiero que sepas Que he esperado a través de cada noche Que tu ausencia no acaba por gustarme Por favor ven a mí Cuando quieras sentirte en este mundo Ven a mí No malgastes el tiempo que muy juntos Debiéramos vivir Donde quiera que estés Quiero que sepas Quiero que sepas Te he esperado a través de cada noche Que tu ausencia no acaba por gustarme Por favor Ven a mí 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 Ven a mí